Hoy es el día del día de hoy. Me escuchas que la gente se encuentra en un momento de bienestar que vivían nosotros. A santé. Está bien. Todavía es. No nos pide que vivamos. Menos llegando. Todos en un momento de la gente está en la calle. Menos para nuestra calle. En un momento de vida. Nosotros les voy a dejar en el crimen. y 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